Ay, por fin terminé de trabajar Tengo mucho sueño, mejor juego mañana ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! Ay, por fin voy a poder jugar todo el día Bueno, pues tengo una hora antes de mi siguiente junta Vamos a ver qué misiones secundarias puedo hacer Matar a un dragón, ok Salvar una aldea Rescatar 5 aldeanos Forjar 100 armaduras Encontrar 200 plumas No, no me va a dar tiempo Derrotar a un enemigo secundario Ah, misiones secundarias Te las hago en un fin de semana A ver, ¿cuáles son? Matar a un dragón Ah, regalado Escoltar a 5 aldeanos Perfecto Salvar una aldea Forjar 100 armaduras Te forjo 150 Encontrar 200 plumas Solo me faltan 10 Gracias, Rocco del fin de semana Me ha salvado una vez más Ay, no puedo Tengo que estudiar para mi examen de mañana Todavía estoy en la oficina No lo logro No, ¿sabes qué? Sigo en clases y no No me voy a poder conectar hoy Ya no me voy a poder conectar hoy Oye, es que mañana presento Y no he terminado Entonces, pues No voy a poder jugar hoy Hola ¿Echamos un dúo? Va Bueno, creo que va a tener que ser un squad En realidad Bueno, ya somos como 6 Pues, ¿qué? ¿Amongos o qué hacemos? Va A ver, mis pendientes Junta diaria con cliente Hacer una presentación Llenar un reporte Hacer factura ¿Con qué empezar este fin de semana? A ver Terminar la campaña de Halo Jugar con mis amigos Terminar mi fortaleza en Minecraft Empezar a Hades Encontrar al impostor en Among Us ¿Quién o qué? Gracias.